Soy Tania y llevo tres meses sin intentar morir. Me preguntan, ¿por qué una chica tan joven quiere terminar con su vida? Pues aquí tenéis mi historia. Tenía 14 años y mis padres se divorciaron. No había funcionado para ellos durante mucho tiempo y discutieron mucho. Cuando mi madre encontró un novio, se divorciaron muy rápidamente y tuvimos que mudarnos con mi madre. Vivió al otro lado de la ciudad, así que mi hermano y yo tuvimos que cambiar de escuela. Odiaba el traslado y el nuevo apartamento y luego odiaba totalmente la nueva escuela. Sentí que era de Marte. Yo era la única con la que nadie estaba hablando. Cuando les hice una pregunta, aprendieron que no estaba ahí porque era yo quien era la nueva y extraña. Nadie sacó la cara por mí, ni siquiera me habló. Estaba siempre sola y si no había lugar y alguien en inglés, por ejemplo, y tenía que sentarse conmigo, se sentaron al borde de la mesa y se aportaron de mí. ¿Y mi madre? Mamá no me creía. Pensó que mis notas malas eran mi culpa. Estaba todo sola, así que cómo podía manejarlo. La peor parte fue que empezaron a decir cosas extrañas sobre mí en la escuela. Siempre murmuran cuando los profes me estaban haciendo preguntas y siempre miraban a mí y actuaban como estudios. Estaba sintiendo muy sola y extraña. Toda la presión de mis compañeros profes, mi madre, se convirtió en un gran carga que no podía soportar. Empecé a tener depresiones y estaba pensando de morir. Con lo que empecé primero era hacerme líneas en barato con cuchilla. Luego se convirtió en intento de saltar de la ventana o de puente. No sé cómo empezar, pero siento mucha vergüenza ahora mismo. Realmente no lo pensé hasta que estuve sola en casa durante la cuarentena y estaba viendo una película donde hablaron sobre eso. Pasó en la escuela secundaria. Cambié a la escuela y quería caer bien a otras chicas que estaban ahí. Ellas siempre estaban vestidas genial y hicieron todo genial sin esfuerzo. Nunca he sido él muy inteligente y de verdad eran una clase aburrida y no me caeron bien. Pero yo quería tener relaciones buenas con ellos, así que empecé a maltratar a una chica muy tímida. La llamaremos Carla para que caiga bien a mis compañeros. Ellos se reían y parecía que estaban pasando un buen momento conmigo y me sentí, no sé si lo puedo decir, contenta conmigo. Lo que pensé que por primera vez tenía amigos. Lo que hice a ella era que cuando ella dijo algo, simplemente lo repetí con una voz rígida. Me está variando de su ropa. Cuando hizo exámenes orales, la interrumpí. Le oculté las cosas y le grité su nombre en voz alta en el pasillo para que no sabía que era yo. Quiero decir, fue horrible su pesadilla. Caí a depresiones y lloraba por las noches. Siempre me dije que soy una mala persona, que no tengo ningún valor y tal. Hablé con mi terapeuta sobre eso y ahora me siento mucho mejor. También me encontré con la chica y pide perdón de ella. Hola, soy Lara. Tengo 20 años y me gustaría compartir mi experiencia de alta, maltrato escolar que me pasó durante mi infancia. Quiero decirles a los niños que no tengan miedo. Yo misma pasé por eso y tenía mucho miedo de contárselo a alguien. Fui maltratado durante tres años en la escuela primaria. Todos éramos del mismo pueblo. Tenía miedo de que si decía algo, empeoraría y se volvería en mi contra. Pero no fue así en absoluto. No sabía a quién acudir o a quién confiarle en mis problemas. Pero lo superé y me acerqué a la educadora que nos tenía en el primer grado. No sé qué hizo exactamente, pero aproximadamente en una semana todo se retuvo y luego en la escuela parecía que se había olvidado por completo. Crecí y gracias a eso me volví más fuerte. Y ahora estoy en psicología y quiero ser psicóloga infantil y trabajar en una escuela donde pueda ayudar a los niños. Ese es mi objetivo principal. Así que si alguien te está haciendo daño, por supuesto díselo a un adulto, cualquiera. Pero sobre todo hazlo rápido. Confía en alguien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!